Nueve trabajadores de la empresa Sony Gas fueron detenidos la mañana de este miércoles por ordeñar los tanques de hidrocarburo en la carretera Rancho Viejo Miradores, municipio de Emiliano Zapata. Luego de un reporte ciudadano de nueve camionetas estacionadas a la orilla de la carretera y un fuerte olor a gas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio percatándose de los hechos. Los uniformados sorprendieron a los trabajadores cuando extraían el gas de los cilindros, por lo que fueron detenidos y llevados al cuartel San José General Heriberto Jara Corona para posteriormente la Fiscalía General del Estado iniciara la carpeta de investigación correspondiente. Al sitio arribaron integrantes de la Guardia Nacional que en coordinación con Seguridad Pública acordonaron la zona. En tanto, peritos criminalistas de la Fiscalía General embalaron huellas dactilares a los tanques de gas y mangueras con las que presuntamente robaban el combustible, además de personal de protección civil y bomberos municipales. Con imágenes de Edi García, Sara Landa, Meganoticias.